Bueno, una primitiva es la integral, o sea que esto lo que me está diciendo es que esto es la primitiva desde 2 hasta 3. O sea, f de 3, primitiva de 3 menos primitiva de 2, que ya lo tengo, 2 menos 1, 1. Luego, te pones esta. Te voy con esta, me lo como con papas. Ahora, esto sería... ¿Cómo? No va, pero tengo que tener f mayúscula, no f de x. A ver si esto yo lo separo. ¿Qué sería? El poquito a poco. Ay, Gregoría. ¿Vale? Ahora, el 5 voy muy poquito a poco. El 5 lo puedo sacar fuera. El 7 también. Claro. Y esto es... La integral de esto es... A primitiva. De 2 a 3. Y la integral de esto es x. De 2 a 3. O sea, que esto sería... 5 por... f de 3. Menos f de 2. Menos 7 por... 3 menos 2. Porque esto es x. x3, x2. f de 3 es 2. Y f de 2 es 1. Hoy me da menos 2. Sí, sí, sí. No, no. Creo que viene ahora es muy divertido. que lo chces son las niet a la vez. No, no. No, no. No, no. Acá при parmentuñe. No, no. Sí, sí, sí. No, no. No, no. No, no. Sí, sí. No, no. Gracias por ver el video. Y el otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, que lo que tengo es, si lo quiero integrar, sería... ¿Dónde está? Eso. Que reconoce que tienen la derivada. Eso es como siempre, en todas las integridades que estamos haciendo. Hay que reconocer que necesitan la derivada de lo que está integrando. Esto es un cambio de variable. Esto es un cambio de variable. Entonces lo que queda es... F de... Partido 3... De 2 a 3. O sea, que sería... F de 3... Perdón. Me falta el 3 aquí. Elevado a 3. F de 3. Partido 3. Elevado a 3 aquí. Menos F de 2. Elevado a 3. Partido 3. Ese... 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 Ese...